¿A dónde va a salir? ¿La neta va a salir conmigo? ¿A dónde va a salir? Y mirá, ya tiene 15 años, mirá si te viene y te presenta al novio ¿Qué novio? Y mirá, mirá si el novio en este caso fuera el chico, el flaquito que está ya para sentado ¿No sabe cómo se llama? ¿Eh? Sí, ya han tenido 3, 4 juntas Sí, ya está, está muy al rincón Bueno, el que está más cerca de la puerta ¿Qué importa? ¡Tandela! ¡Tandela!